bueno pues más menos con este tema dedicado para richard tv el tema como le encanta este tema paloma ajena con chiripiorcas esta noche con changa vamos a debutar el tema que le gusta richard tv paloma ajena con chiripiorcas vamos a bailar ramón rojo chan 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 y nos dice así vamos a ganar pareja paloma ajena con chiripiorcas saberoso richard tv mucha rima y mucho sabor pataviesa babis tío marce vallacitos de carria no somos de la barranca pero si somos los mejores los bochos pollo terras pequeños sonideros michan las calas paloma ajena te caí fuera no te faltan si es que 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 es una buena idea en una buena idea y nada más esta noche lo presumo de tener una rosa no te parecido sino de tener la misma niña mas hermosa Mi Brittany De parte de Gerardo Desde Santiago Michac Aquí está la gente En el mero centro de Azacatlán Puebla Vidriería Instantánea El famosísimo ratón Los vidrios Que se ponen solos Vidriería Instantánea Desde el centro De Azacatlán Puebla Changazo Chang 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 Ay Para la banda cotizada Los chicos de Revelación Locos MX Magos Se chamaco Mr. Robot Angelitos de la Cucu Cumbia El truquillo y el chamaco 312 Que suenen los changazos Chang 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 Ya llegó el miquis De Santa Inés Aguatempa Sonido Domars Iscaquizla La mixteca poblada Cheto Boy El famoso Perry El Cachetec Saori ¿Cómo le gusta este tema? Richard TV Paloma Jena con Chiripiorga Bandas cotizadas Desde Zapatitos, Pelucas, Locos, Enamorados Chico Revelación, Primos Candela Payaso, muy payaso Activos MDG Power Dance Caballeros Crecci Chicas TLG Hoy con la Chant, 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 chant San Pachito Micheladas, el diablo Un changazo Changa Ahí Sabroso Ajá Bueno, por los baños andaremos Por las calles caminaremos A ti Siempre te apoyaremos Chamaco será 24 Vamos a echar Licholito Las Caguamos Guapo Choki Huevo Juan Arturo Hermosísima San Bonde Yaqui Lario Beni Yosemite Yuri Alexa Martita Yanet Dolo Rivas Y el Poderoso Pd Su Amor Mari Changa 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 Para Michelada Pachuca Para Michelada La Bruja Hola Changa 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 Así nos pusimos Ese Niña, Dona, Rafa, Oscar Chavilla Marcha, Chilindrina Los que nos faltaron Hoy como le dice el famoso Shaggy Hasta Sacatlán de las Mazanas Puebla Maquisita Siempre con Ramón Rojo Para Locos Trece Así nada más nos llamamos Departes de la Mosta Nicho, Xiglio, Moreno Memo Garocho, P udesa, Chino Y su changazo Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchbi Ahí Solo para los mecánicos El güero Ospi Maesirín Aquí presentes esta noche con la... Chanda Internacionales con el Gemela Rosco Sus tóxicas, Meche Su amor, inalcanzable DJ, Mochilas Anita, Zamora, Vicky, Judith Jenny, Vanny, Vanny, Nassi, Carmen Anayey, Lainey Y Amelie, famoso Diablito Los impuntuales, Sócrates, Eloy Y su amor Lucero Únicos, auténticos, refes del blues Maracas, esposa, Evan Boni, Carrota, Lemus Mosty, Tepetitra Las Calas, Las Tóxicas Pato, S.A. Charry, Paul, Sergio, Chica S.A. Lolita, Manny, Roger, Chicos Sin Rumbo La Fortaleza Anónimo 17 Araceli Con un changazo Chanda Para San Martín de Peluca La ropera solidaria Siempre de pieza Siempre de pieza Con la Changa Mira nomás Sigue Salud para el auténtico De San Canez De San Canez a Guatemba Miquis Allí está la chica Skin Boxer Hermosa Silvia Larry Mari Wow Michelada La Bruja Mañana nos vemos Andamiante Xolot Lascala Aniversario De las Tóxicas Internacionales Torres Gemelas Con la Changa Está organizando Famoso Se va La leyenda Ramón Rojo Villa México Distrito Federal Chanda Chanda